¡Esaí! ¡Esaí! ¡Parece un parcio, señor! ¡Esaí! Si a calentara, ven en luz, si es no va a treta el centibrián, la foto de la noche, si es no va a treta el centibrián, no va a ser muy, no va a ser muy, mientras se ha sido una bristón, y le ha sido una filión de los centibrián. ¡Epa! ¡Esaí! ¡Epa! ¡Esaí! ¡Esaí! ¡Parece un parcio, señor! ¡Esaí! Si a calentara, ven en luz, si es no va a treta el centibrián, la foto de la noche, si es no va a treta el centibrián, no va a ser muy, no va a ser muy, mientras se ha sido una bristón, y le ha sido una filión, pero no lo centibrián. ¡Epa! 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 ¡Esaí! ¡Epa ! ¡Epa! 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 ¡Se ha sido una bristón, si es no va a treta el centibrián, la foto de la noche, si es no va a treta el centibrián, no va a ser muy, no va a ser muy, mientras se ha sido una bristón, y le ha sido una filión, Pero no sé que brillar ¡Eba ahí! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Marece los panchos, señor! ¡Esa ahí! Ya calentara, pero en el rumbo Y esto va a treta y se que brillar ¡No ha mucho día, pero en el rumbo Si no va a treta y se que brillar ¡No paces, no paces, no paces, no paces ¡Esta se ha sido una pistola ¡Y la sea una filión! ¡Eso no lo sé que brillar! ¡Eba ahí! ¡Esa 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 ahí! ¡Eba ahí! ¡Esa ahí! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Eso ahí! ¡Epa! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Parece los barcos, señor! ¡Eso ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso ahí! ¡Epa! ¡Esaí! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Esaí! ¡Epa! ¡Esaí! ¡Esaí! ¡Mané el chino pancho, señor! ¡Esaí! Y acá le dárán ¡Eba! 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 ¡Vamos! 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 Se hacieron en abistón y le hació una filión Pero no sé de ti brillar ¡Eba ahí! ¡Eba ahí, mamá! ¡Esa ahí! ¡Eba! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Marece los panchos, señor! ¡Esa ahí! ¡Eba ahí, mamá! ¡Esa ahí! ¡Eba ahí, mamá! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Marece los panchos, señor! ¡Esa ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!